Ven a Tracotalpan y sé testigo de una celebración llena de color, sabor y tradición. Vive la fiesta más emblemática de la Perla del Papaloapan y disfruta de la música, los bailes, cabalgatas y los vaseos en el majestuoso río del Papaloapan. Fiestas de la Candelaria, Tracotalpan 2023. 246 años de tradición. Del 31 de enero al 9 de febrero. Veracruz, Gobierno del Estado. ¡Gracias!